Bully Magnets presenta Es muy probable que en algún momento hayan escuchado hablar de los victorianos o la época victoriana, pero ¿qué pasó realmente en este periodo? Muchas imágenes de lo victoriano persisten en nuestra imaginación, como los sombreros de copa, las sucias calles de Londres, el carácter flemático, el trabajo infantil o ya que el destripador. Pero más allá de esto, lo victoriano es la base para muchas cosas del mundo moderno occidental y su trascendencia va más lejos de lo que se imaginan. Y por eso hoy les explicaré qué fue la era victoriana, así que preparen sus abanicos, sus monóculos y sus deseos imperialistas, porque esta historia lo tiene todo. Pero antes intentemos definir qué fue el periodo victoriano. La era victoriana es un momento de la historia de Gran Bretaña que abarca los últimos 60 años del siglo XIX, una época tanto de innovaciones como de tradiciones, en la que el mundo moderno se consolidó como lo entendemos ahora, y que además corresponde al reinado de una de las reinas más conocidas y longevas de Inglaterra, la reina Victoria. Victoria no es por victoria. Así que este video es como una precuela de The Crown, así que esperen muchos chismes en el camino. El reinado de Victoria fue poco esperado, pues estaba muy lejos de la línea de sucesión, pero a la familia real le dio por morirse de a montones en el último momento, y de pronto Victoria se convirtió en la heredera legítima del trono. Pues qué bien, supongo. Aunque la más emocionada era la mamá de Victoria, la duquesa Victoria de Sajonia Coburgo Salfid, que veía la posibilidad de convertirse en regente del reino y tener todo el poder mientras su hija crecía. Chisme. Al parecer, la duquesa tenía un amorío con el oficial británico John Conroy. Apenas se enteraron de la sucesión, planearon un complot para controlar a la pequeña Victoria y ser el poder tras la silla. Se la llevaron lejos de la corte, donde sólo ellos pudieran tener influencia sobre la futura reina. A los cinco años, Victoria fue recluida en el palacio de Kensington, donde recibió una educación muy estricta. Se le enseñó a leer y escribir, pintar y tocar música, así como varios idiomas, griego, latín, francés y alemán. Tenía prohibido jugar con otros niños y alejarse de su madre. La idea era que fuera dependiente y dócil ante Conroy y la duquesa. También se le obligaba a llevar un diario, una costumbre que siguió toda su vida. Y eso fue algo bueno, porque actualmente todavía tenemos muchísimos diarios de Victoria que nos ayudan a comprender mejor cómo vivía su día a día. En 1837 murió el rey de Inglaterra, Guillermo IV, y Victoria fue oficialmente elegida como nueva sucesora. Conroy y la duquesa estaban expectantes, pero su plan salió al revés. Apenas fue nombrada, Victoria reveló su antipatía por su madre, por Conroy y por la triste infancia a la que la habían sometido. Chisme. Victoria exigió vivir sola y se mudó al palacio de Buckingham, donde desde entonces vivirían todos los monarcas. Victoria prohibió a Conroy que se le acercara. Incluso se mantuvo alejada de su madre desde aquel momento. La nueva reina era lo suficientemente fuerte para valerse por sí misma, y como ella misma escribió, tenía el deseo y voluntad de ejercer su deber real, en particular restablecer el decoro y la virtud en el reino. Porque chisme con contexto histórico. En el lejano 1653, Oliver Cromwell había instaurado un protectorado puritano en Inglaterra, incluso había ejecutado al rey Carlos I. Durante su mandato, una moral muy rígida había sido impuesta, prohibiendo incluso festividades tan básicas como la Navidad. Cuando Cromwell fue derrocado y volvió la monarquía en 1659, los reyes y la sociedad rechazaron al puritanismo con mucha fuerza. Lo que se tradujo en desenfreno y fiestas locas. Desde entonces, los reyes ingleses fueron acusados de moral relajada, lo que se traducía, entre otras cosas, en que tenían muchos hijos ilegítimos pero pocos herederos. Esa había sido una de las razones por las que Victoria, más de 100 años después, había podido acceder a la sucesión. Pues su tío Guillermo había tenido muchos hijos varones, pero ninguno fue legal ni reconocido. No, 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 conmigo se acaba este relajito. Victoria decidió convertirse en símbolo moral y ejemplo para sus súbditos. Y tómenlo en cuenta, porque esto es importante para entender la cultura victoriana. La nueva reina fue coronada con apenas 18 años en 1838. Daba inicio el periodo de mayor esplendor de Reino Unido y Victoria estaba dispuesta a dar lo mejor de ella misma. Aunque, si somos sinceros, el impulso de su reino iba mucho más allá de la corona. Gran Bretaña era un caso particular en aquellos días. Las guerras napoleónicas habían desestabilizado Europa, mostrando contradicciones en sus estructuras políticas y creando crisis económicas. Pero Gran Bretaña, en particular Inglaterra, no solo se había quedado el crédito de derrotar a Napoleón, sino que además había resultado poco afectada. Además, había consolidado una política muy estable, con una monarquía parlamentaria de aires democráticos y un sistema de dos partidos que alternaban en el poder, los Whigs y los Tories. En la era victoriana, los Whigs somos la rama liberal y cercana a la reina. Y los Tories somos la rama más conservadora y tradicionalista. Pero ambos coincidimos en una misma cosa. Inglaterra es la nación más perfecta del mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, somos tan superiores! Y a la estabilidad política se sumaron otras dos cosas súper importantes. Primero, la revolución industrial. El uso de maquinaria de vapor para la producción en masa y el transporte había germinado en Inglaterra, generando una migración masiva del campo a la ciudad y un esplendor económico como nunca antes se había visto. Y segundo, como para mantener una industria así de feroz se requieren recursos que no dejen de fluir, Reino Unido contaba con el imperio colonial más grande de la época, el imperio británico, que se extendía por Asia, África y el Caribe, garantizando materias primas de todo tipo y de todo el mundo a un precio muy bajo porque, ya saben, explotación. ¡Yupi! Con esto de fondo, Gran Bretaña se convirtió en la mayor potencia del siglo XIX y centro del florecimiento del liberalismo y el capitalismo moderno, con todas sus maravillas y todos sus horrores. La esclavitud acababa de ser prohibida en Gran Bretaña y para compensar la falta de fuerza de trabajo, la contratación de obreros fue muy gandalla. Jornadas de trabajo de más de 12 horas, sueldos miserables, condiciones insalubres y trabajos para niños en las fábricas. Esas situaciones eran algo de todos los días, incluso fueron representadas por escritores de la época, como Charles Dickens, que en novelas como Oliver Twist o David Copperfield ayudó a que las personas fueran más conscientes de estos maltratos. ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Pobres niños! ¡Qué atrocidad! ¡Deberían hacer algo para ayudarlos! ¿Cómo apoyarnos económicamente y presionar a las autoridades para que mejoren nuestras condiciones de vida? ¡Eso! O escribir novelas sobre ustedes en las que me muestre indignado, pero me vuelva millonario. ¡Sí! ¡Eso me gusta más! Como sea funcionó, y a inicios de la era victoriana, diferentes grupos de trabajadores y los primeros sindicatos lograron mejoras en las condiciones laborales, y aunque la jornada seguía siendo dura, al menos se dieron los primeros derechos de los trabajadores. ¿Derechos laborales? ¡Qué modas tan escandalosas las de esta gente! Por otro lado, la bonanza económica dio lugar al surgimiento de una clase media urbana, que si bien no eran ricos, empezaban a tener poder adquisitivo suficiente para adquirir propiedad privada y ejercer diferentes profesiones, como médicos, profesores o pequeños comerciantes. Y cuando aparece una clase media, todos sabemos qué es lo primero que quieren. ¿Ponerse al servicio de las élites empresariales? ¿Tomar los medios de producción? ¿Comprar sombreros? ¿Cuestionarse sobre los alcances de su libertad en un mundo extraño y cruel? No, 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 nada de eso. Lo que quieren es parecerse a los ricos. ¡Lo sabía! El poder adquisitivo de esta nueva clase permitió que el capitalismo se consolidara a través del consumo. La revolución industrial producía muchos nuevos productos y ahora tenían a quién vendérselos. Empezó a haber modas que dictaban quién estaba en onda y quién no. Las clases medias y burguesas, encantadas por poder resaltar en sociedad, buscaban los patrones y tendencias entre quienes más eran admirados, la aristocracia. Y nadie era más famosa y aristócrata que la reina Victoria. Todas las miradas estaban sobre ella. La gente quería imitarla y parecerse a ella. La reina estaba cumpliendo su papel como símbolo. La joven reina gozaba de bastante aprobación y en particular ganó notoriedad en 1840 cuando se casó con su primo, el príncipe alemán Albert de Sajonia. Chisme, la joven Victoria no quería casarse, pero era su obligación y la única manera de deshacerse de la influencia de su madre de una vez por todas. Muy a su pesar, Victoria buscó marido. En 1839 fue visitada en Londres por Albert y su hermano. Según parece, Albert y Victoria se enamoraron a primera vista y la reina le propuso matrimonio inmediatamente. Se casaron en febrero de 1840. Es la historia más bella que he escuchado. Casi tanto como la de ese obrero que cree que por trabajar horas extras sin paga va a ascender en la empresa. ¡Qué tiempos para estar vivo! Albert y Victoria se convirtieron en la pareja a la que aspiraban todos los victorianos. Su carácter era sereno y recatado. Predicaban el autocontrol, la fidelidad y el trabajo duro, lo que pronto se convertiría en el prototipo de moral victoriana. Pero antes de ir a eso, déjenme decirles que Albert y Victoria marcaban modas y tendencias. Algunas, incluso hoy, siguen vigentes. Los vestidos blancos para las bodas fueron Albert y Victoria. El gusto por los dulces con envoltura fueron Albert y Victoria. Las tarjetas de felicitación que venden en el Walmart fueron Albert y Victoria. Tener un pino en la sala para Navidad fueron Albert y Victoria. Y así y así. La familia real además demostró ser muy fecunda. A pesar de que la reina expresó muchas veces su desagrado por los embarazos, Albert y Victoria tuvieron nueve hijos, que más adelante fueron casados con los distintos reyes y príncipes del mundo. De manera que pronto todas las monarquías estuvieron emparentadas con Victoria, lo que le ganó el apodo de la abuela de Europa. Era como Big Mom del siglo XIX. Ara, ara. ¿Qué? ¿Les sorprende que sea otaku? Soy la reina y haré lo que me plazca. ¡Vaca! Por estos parentescos es que muchos dicen que la Primera Guerra Mundial fue un asunto de familia. Pues los primeros líderes, el Kaiser Guillermo II, el rey de Inglaterra Jorge V y el zar de Rusia Nicolás II, todos eran sobrinos y nietos de Victoria. Pero volvamos a la moral victoriana. Los victorianos tenían un estricto código de conducta. Se fomentó la idea del individualismo y las buenas costumbres. Las personas tenían que perfeccionarse a sí mismas al tiempo que cumplían su rol social. Mostrar demasiadas emociones era de mal gusto. Los roles de género eran muy estrictos. La vida privada debía ser oculta. La sexualidad era tabú. Y cualquier falla a este código se convertía en motivo de crítica y expulsión de la sociedad. Pero todos éramos elegantes. Pues yo me quiero morir. Por supuesto, estas conductas eran solo una fachada, pues la gente rompía las normas todo el tiempo. El mundo victoriano es un mundo de hipocresía, doble moral, horrores y abusos. La hipocresía del sistema fue representada en la literatura de la época, que por cierto, florecía como en ninguna otra parte. Obras como el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Jean Eyre de Charlotte Bronte o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson llevaban a situaciones monstruosas esa doble vida de los victorianos. Dandys, caballeros y príncipes por fuera, pero demonios y mentirosos en sus corazones. La literatura victoriana tenía muchos temas, ciencia ficción, denuncia social, poesía, detectives y por supuesto historias de fantasmas. Y es que por primera vez en la historia, gente de todo estrato social estaba aprendiendo a leer. El mundo victoriano impulsó como ningún otro la educación universal y gratuita, pues por un lado se requería cada vez más de trabajadores especializados, y por el otro porque aquello contribuía al mito de que cualquiera, con la suficiente suerte y educación, podía llegar a la cima. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, me encantan! ¡En serio, me encantan! Y la educación para todos no era lo único que ocurría en la Inglaterra victoriana. El siglo XIX vio muchas transformaciones. Las ciudades pasaron de ser nidos de inmundicia a nidos de inmundicia con drenaje y sistemas de salud. En el Londres victoriano se utilizó por primera vez el excusado moderno. ¡Nunca se tienen demasiados tronos! La ciencia victoriana dio grandes avances, desde la fiebre por los dinosaurios hasta las teorías de Darwin sobre la selección natural. También hubo un gran interés por la arqueología y la antropología. El antiguo Egipto, en particular, se puso muy de moda. En lo político, la apertura de prensa y libertad de expresión de Inglaterra fue muy fértil para el surgimiento de nuevas ideas, como el marxismo, que nació precisamente en esta época en la ciudad de Londres. Además, estaban por supuesto los avances tecnológicos y una globalización que a causa del imperio acercó a los victorianos con las modas de lugares tan lejanos como China o la India. La reina Victoria observaba con orgullo el ascenso de su imperio, pero luego se murió Albert. ¡Ay no! En 1861, Albert murió de fiebre tifoidea. Victoria estaba devastada y en señal de luto se retiró de la vida pública, rehusándose en ser vista por sus súbditos ni atender ningún evento oficial. Empezó a vestir de negro, color que no abandonaría el resto de su vida, y también subió notablemente de peso. Ambas cosas afectaron gravemente su popularidad. No subestimen nuestra capacidad para juzgar y ser personas horribles. Victoria desapareció por más de 10 años, pero un imperio necesita a su reina. Inglaterra estaba metida en varias guerras, como la Segunda Guerra del Opio. Por otro lado, tenía cada vez más problemas con Irlanda, y además, con el escándalo que se armaba en Europa por la llegada de Napoleón III al poder, los británicos empezaron a criticar la ausencia de su reina, incluso se manifestaron para acabar con la monarquía. Después de muchas presiones, Victoria aceptó volver en 1872, y apenas salió en público, sufrió un atentado contra su vida, cuando un tal Fergus O'Connor le disparó desde la calle. Chisme, la reina Victoria sufrió 7 intentos de asesinato a lo largo de su vida, pero este en particular sirvió para devolverle la popularidad perdida. Siempre lo digo, no hay mal que por bien no venga. ¡Uy, ese estuvo cerca! El regreso de Victoria fue apropiado, pues el imperio estaba en expansión. Solo por mencionar algunas cosas, Inglaterra adquirió el canal de Suez en 1875, con lo que afianciaría su poder marítimo y comercial global. Y en 1876, Victoria fue nombrada emperatriz de la India, con lo que se confirmó la anexión de India como la última colonia del imperio. Este es todo un asunto que merece su propio video. Por ahora, solo dejémoslo con un chisme lateral. Victoria, en su onda colonialista, tomó como secretario particular al indio Abdul Karim, que se convertiría en su amigo el resto de su vida. Claro, hasta donde puedes volverte amigo de la reina que acaba de colonizar y someter a tu pueblo. Hay una película al respecto con Judi Dench. La era victoriana continuó con su expansión imperial, su industrialización y la fórmula del capitalismo liberal. Se volvió ejemplo de refinamiento y gusto por las modas y el consumo, al mismo tiempo que se empezó a entrever un sistema explotador que iba causando descontento y crisis a su avance. No creo que un poquito de racismo, xenofobia y explotación en el sistema vaya a perjudicarnos. Conforme llegaba el final del siglo XIX, los cambios y la lucha social hicieron presencia. Revueltas en todas las colonias debilitaron al imperio. Al interior de Inglaterra se organizaban los sindicatos y los trabajadores, lo que terminaría con la formación de la Primera Internacional, una agrupación de anarquistas y socialistas y que a su vez daría lugar al partido laborista. Y claro, también empezarían los movimientos feministas por la igualdad y el derecho al voto. Chisme. Aunque Victoria triunfó en un mundo de hombres, tenía una opinión muy negativa de las feministas. No fue capaz de ver la importancia de su lucha. Victoria Bale Fui producto de mi época. El machismo interiorizado estaba de moda, incluso más que ahora. La estabilidad del mundo se fue perdiendo conforme se llegaba al siglo XX. Guerras, estallidos sociales y un pensamiento crítico anticipaba un pronto cambio. Y Victoria fue testigo del final del convulso siglo hasta su muerte en 1901. Tenía 82 años y se había convertido en la reina más longeva de Inglaterra. Chisme final. Los monarcas con los reinados más largos en la historia de Inglaterra han sido mujeres. Isabel I, la reina Victoria y la actual reina de Inglaterra, Isabel II. El secreto es la sangre de vampiro. Con la muerte de la reina se marcaba el final de la era victoriana. Las contradicciones y abusos del sistema colonial y la industrialización subirían la presión política, social y económica de Inglaterra hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. La guerra replantearía las nociones de progreso, justicia y moral, dejando atrás ese idilio victoriano. Y espérense para la segunda que todo se pone peor. La era victoriana representa un momento clave en la historia moderna, ese instante en que el progreso y la ambición impulsaron las sociedades humanas, pero que al mismo tiempo pusieron sobre la mesa los problemas del abuso y la desigualdad, una época especial sobre la que se sostiene el desarrollo actual de Occidente. Pero eso sí, las risas no faltaron. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Sabían de los victorianos? ¿Creen que nos faltó algún chisme? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like y sobre todo suscríbanse a Bully Magnets. Si aprendieron algo nuevo y quieren apoyarnos, recuerden que pueden utilizar la opción de Super Gracias, un pequeño donativo que nos demuestra que les gustó este material y al que contestaremos sin duda. Para los que quieran ir un paso más allá, recuerden que pueden unirse a nuestro sistema de Patreon o de membresías de YouTube. Cada apoyo cuenta para que continuemos con este gran proyecto. Espero hayan disfrutado esta historia victoriana. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima. ¡Hasta la próxima! Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría, Jorge Alberto Miranda Barrientos, Arnulfo Tobar, Caro Barrientos, David Valle, Eduardo H, Felipe López, Felipe Luna, Gael Rodríguez, Karen Valdivia, Lee Barford, Marta y Héctor Noriega, Mauricio Guerrero, Miguel Méndez Orduña, Mireya Becerra y Kuro Chan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!